El fin de la ley Mordaza Nos han subido un 0,25 cuando el índice de precios de consumo está en 1,1 y luego además empiezas a ver que se están rescatando autopistas, que se está aumentando el presupuesto de defensa, que se han rescatado bancos, que no sabemos lo que ha pasado con la hucha de las pensiones. No está bien que se ceben, que hemos trabajado, hemos cotizado. Durante muchísimos años ya nos encontramos que no nos llega, no nos llega porque el desfase que hay entre gasto e ingreso es muy grande. Nos queda la palabra compañeras, compañeros, es lo que nos queda.